Gisto es un personaje, bueno, desde fuera se puede catalogar como un poco malo, pero es un personaje que durante su infancia y juventud ha sufrido una serie de avatares que ahora le empujan hacia la venganza y es un personaje que, llamado por los dioses, encargado por los dioses, pues realiza esa venganza y de alguna manera modifica la vida de los griegos a quien está mandando o, bueno, conviviendo con ellos. Tengo mucha suerte porque he estado en Mérida ya varias veces, entonces yo ya me siento allí como en casa y para mí siempre volver a Mérida es una maravilla porque te cuidas mucho, ya conozco gente del pueblo, estamos más en los hoteles y los restaurantes y tal, pero bueno, te da tiempo a conocer gente de allí y luego pues estar en Mérida pues es una fiesta, yo siempre digo que ir allí es como una fiesta porque la gente va como muy a favor, va con ganas de pasárselo bien, de divertirse, es un plan estupendo el ir al teatro por la noche, picas un poquito antes de la función o después o también después y sobre todo pues tienes una noche de teatro estupenda. Mérida Mérida